Si de la partida de la quinta del programa mil metros la distancia, toma la punta Monasterio, segundo se ubica Doctor Limón, tercero Papajo Che, en el cuarto lugar Guairo, en el quinto puesto abierto El Bucanero, han recorrido los primeros 300 metros, tres prácticamente en línea, Papajo Che, Doctor Limón y Monasterio, encima El Bucanero, encima marcha Guairo, luego Botero, más atrás lo hace Yibulé, faltando 400 para la meta Doctor Limón con ligera ventaja, segundo Monasterio, tercero Guairo, cuarto Papajo Che, y quinto encima lo hace Bucanero, faltando exactamente 300 para la meta por fuera Bucanero va entrando a dominar, segundo va quedando Guairo, tercero Doctor Limón, último 150, Bucanero en la punta, Guairo en el segundo puesto, Bucanero primero, segundo Guairo llega a la meta, el tercer puesto en línea Botero, junto con Doctor Limón, luego Monasterio, Yibulé, a continuación Papajo Che, gana la quinta carrera del programa, el número 8, El Bucanero, Correnzo Rojas.